Hola amigos de Pobre Miedo Esta tarde me encuentro acá en el cementerio de Puerto Barrios Pero miren el clima Vamos a hacer un pequeño recorrido No de noche porque no se pudo por la lluvia Lo vamos a hacer ahorita Acompáñenme Desde la noche vine acá a la ciudad de Puerto Barrios Pero miren el clima Ya no se pudo Me va a hacer ahorita Me acompaña mi amigo Eso es La que estaba bonita era la entrada Y bastante Será que habrán Nahuales aquí Ahí se voy Nadie ¿Pueden ver? Miren Nima está bien feo Imagínense Noche Entonces les vamos a hacer un recorrido pequeño Porque el agua no nos va a dejar Una toma aquí Este es el cementerio de Puerto Barrios Y se va ¿Señales? ¿Ves? Esa toma también es como está el agua ¿Ves? Esta toma también va a cambiar Esta toma también es como está por acá Oh, aquí no se puede pasar Señale al público Esta toma también es como está ¿Ve? la madre mira como esta en un down miren no se iba a poder hacer una grabación de noche es obvio que no un poco de contenido les llevo para que conocen permiso miren miren aquí cuidado ahí va no aquí no se va a poder pasar miren a mitad del agua están las tumbas no aquí tendríamos que venir con traje de goso si está bien inundado aquí oye este es animal si es de por allá ven si es de como hacen miren son ranas escuchen ranas miren ahí entonces no les puedo pueden miren esto que curioso el agua llega casi a mitad de las no casi a la mitad de las tumbas me imagino que se les filtra el agua miren ustedes que es imposible hacer una investigación de noche acá el carro lo deje allá afuera se me empaña cada rato miren eso vamos a tener que brincar vale alagaran si por aquí muestrate ahí con mi público venga señales como andas ahí ya que conozcan permiso con todo respeto por el agua es que hago esto por aquí miren miren eso si si se dan cuenta acá todas las tumbas están pegaditas bien pegaditas sin separación de nada apenas hay espacio para que uno uno se meta como huele a pescado miren no se puede pasar aquí si amigos miren como paré miren como estoy todo mojado con tal de llevarles un poco de contenido ve enseñarles como andas solo con el set les puedo decir todo chau